¡Buenos y tecnológicos días! En los últimos tiempos la realidad virtual está más de moda que nunca, pero ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos. La realidad virtual es un entorno de escenas o objetos de apariencia real. La acepción más común se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Este entorno es contemplado por el usuario a través de un periférico que normalmente son unas gafas o un casco. Este puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten una mayor interacción con lo que le rodea. En cualquier caso siempre hay una máxima, sumergir al usuario en un mundo alternativo y hacer que sea partícipe del entorno. El origen de la realidad virtual se remonta a principios del siglo XIX con el invento del estereoscopio, pero no fue hasta 1960 cuando Kogno y Brian desarrollaron el primer casco de realidad virtual. Sin embargo, tuvo que pasar casi medio siglo para que pudiéramos disfrutar de esta tecnología en todo su esplendor. A pesar de que sus aplicaciones puedan ser infinitas, en los últimos tiempos la realidad virtual ha estado centrada en el mundo del entretenimiento, concretamente en el sector de los videojuegos. De hecho, aunque se dice que la Virtual Boy de Nintendo, lanzada en 1995, fue el primer intento de llevar este mundo al jugador, lo cierto es que a principios de los 90 ya se empezaron a ver los primeros apuntes de la realidad virtual. Más cercanas tenemos las Oculus Rift, que literalmente rompieron los récords de financiación en Kickstarter en 2012. Y es que su creador buscaba 250.000 dólares para financiar los primeros prototipos y consiguió recaudar la friolera de 2,5 millones de dólares. De hecho, tuvo tanto éxito que Facebook acabó comprando su empresa por 2.000 millones de dólares. Pero además de estos juegos, la realidad virtual puede aplicarse en otros campos, como por ejemplo el militar con los simuladores de vuelo, la educación para la simulación de actividades, la salud para ayudar a las personas en procesos de recuperación o en los deportes para enseñar las tácticas de juego. Debido a la multitud de sectores en los que podría participar, se espera que para 2020 la realidad virtual mueva unos 300.000 millones de dólares. Y esto es realidad virtual y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Si queréis refrescar la memoria, solo tenéis que echar un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada que es Galileo. Pero si queréis saber qué son las baterías en estado sólido, tendréis que esperar a la semana que viene.